Hola, hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver un ejercicio más de nuestro curso de electromagnetismo. Antes de seguir, te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, Luisito de Dios, que es donde subimos excelente contenido de diferentes áreas, matemática, física y química. También te invito a que le deslides a este video, que lo compartas y que comentes qué te pareció. Además de eso, también te invito a que nos sigas en nuestra página de Facebook, Luis el Profesor. Ok, ahora sí, empecemos con nuestro ejercicio. Ah, miras aquí escribir potencial eléctrico y aquí al otro lado potencial eléctrico debido a una carga puntual. Es porque vamos a ver dos ejercicios de una sola vez. Vamos a ver la diferencia entre potencial eléctrico normal y potencial eléctrico debido a una carga puntual. Vas a ver qué interesante, qué hermoso que es este video. Pero miremos el ejercicio número uno. Una carga de dos microcoulombs es ubicada en un punto de un campo eléctrico donde el potencial eléctrico es de 600 volts. Oh, interesante, ¿verdad? Ok, luego nos hace una pregunta, ¿cuál será la energía potencial eléctrica de la carga eléctrica en dicho punto? Interesante, ¿resolvámoslo? Ok, ahora sí, saquemos nuestros datos. ¿Y qué datos tenemos? Tenemos un voltaje. ¿Voltaje de cuánto? De 600 volts. También, ¿qué más nos da? Nos da una carga de dos microcoulombs, que es equivalente a dos por diez a la menos seis coulombs. Oh, interesante, qué bonita que es la física. ¿Y qué es lo que nos pide? ¿Cuál es la energía potencial eléctrica? La energía potencial eléctrica es nuestra incógnita. Perfecto, escribamos nuestra ecuación. Nuestra ecuación es igual a energía potencial eléctrica, que es multiplicación de nuestra carga por nuestro voltaje. Simple y sencillo. Miren qué facilita que es la física. Ok, sustituyamos, solucionamos. Miremos qué bonito que es esto. Agarremos nuestra ecuación, la escribimos y sustituyamos. Escribimos primeramente nuestra carga, que es de dos por diez a la menos seis coulombs, por la multiplicación de nuestro voltaje. 600 voltios, que es igual a la multiplicación de esto, a 0.0012 joules. Recuerden que la energía potencial eléctrica se mide en joules, porque también es equivalente al trabajo que esto ejerce sobre el cuerpo. Ahora miremos la energía potencial eléctrica debido a una carga puntual. Miremos acá en nuestro otro ejercicio. En el modelo de Bohr, para el átomo de hidrógeno, el electrón está en una órbita alrededor de un protón. Oh, ¿alrededor de qué? Del mismo núcleo. A una distancia de 5.29 por tí a la menos 11 metros. Súper cerca. Súper, 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 súper ultra mega. Cerca, miren, que es menos 11. Ah, ok, pero ¿qué nos pide determinar? Nos dice, determine el potencial eléctrico que el protón crea a dicha distancia. Tenemos una carga puntual y estamos ejerciendo otra carga. Por eso es que dice, potencial eléctrico debido a una carga puntual. Saquemos nuestro dato. Nuestro primer dato es nuestra carga. ¿Por qué? Porque es lo que estamos hablando de un protón y de un neutrón. Claro, ¿verdad? Que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ya tenemos la carga de la... Ahora, vengamos y saquemos nuestro radio. O sea, nuestra distancia en lo que está ubicada. 5.29 por 10 a la 11 metros. Perfecto. Ah, pero para calcular esto nos falta la constante. Donde es 9 por 10 a la... 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados entre coulombs cuadrados. Ahora ya la tenemos escrito. Perfecto. Ahora, miremos qué es lo que nos pide. Determinar el potencial eléctrico que el protón crea a dicha distancia. Un voltaje. Potencial. Voltaje. Recuerda, hay que tenerlo súper claro para que no nos confundamos y así se nos haga mucho más fácil la solución de este ejercicio. Ahora, escribamos nuestra ecuación. Donde nuestra ecuación nos dice que voltaje es igual a nuestra constante por nuestra carga entre nuestro radio. Miren, en este caso vamos a utilizar todos los... Va a haber algunas ocasiones que van a aparecer datos que son innecesarios. Por eso también tiene que aprenderse la ecuación y manejar para cuándo se utiliza cada... Ahora, sustituyamos nuestro valor. Solucionemos nuestro ejercicio. Donde tenemos voltaje es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados entre coulombs cuadrados. ¿Por qué? Por nuestra carga. ¿Y cuál es nuestra carga? 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Es lo mismo que está escrito acá. Luego nuestro radio. 5.29 por 10 a la menos 11 metros. Es el mismo que está acá. Metemos esto en nuestra calculadora y nos da un total de 27.3 voltios. Ya hemos solucionado nuestros dos ejercicios. Miren la diferencia. Potencial eléctrico, debido a una carga puntual, se mide en voltaje. Potencial eléctrico, en joules. Interesante, ¿verdad? Pero es que no es tanta la diferencia porque si hacemos el despeje, el despeje, al fin y al cabo, esto no va a terminar dando en joules. Tengamos en claro esto. En otro video te voy a explicar por qué y cómo se hace el despeje para llegar a esto. Así que te invito nuevamente a que te suscribas a nuestras dos redes sociales y que comentes qué videos más quieres. Muchas gracias. Bye, bye.